Que el área más noble y más sensible y humana del gobierno del estado es precisamente el trabajo que hace el DIF estatal. Una institución, porque se ha ganado el cariño y el respeto, pero sobre todo ha puesto el ejemplo a propios y extraños, en base a resultados, en base a esa sensibilidad que le caracteriza. Si a nivel federal, a nivel nacional, es reconocido por los programas que ha implementado, que son ejemplo a seguir y que muchos de ellos ya se están replicando a nivel nacional en otras entidades federativas, pues qué mejor que honrar ese trabajo con la construcción de instalaciones que van a permitir dar todavía un mejor servicio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.